Hola, hola Yaco, hablas con Rodrigo González y Mitre, estamos en directo ahora en Amor y Fuego y nos toma por sorpresa este cruce de palabras y este fin de la amistad por algo realmente tan delirante como lo ha tomado Ethel la forma como contaste el tema de tus visitas a Disney ¿Qué nos puedes decir? Nos gustaría escucharte Rodrigo, gracias por la llamada y también estaba viendo, justo estaba viendo acá, acabo de llegar a mi casa y me tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio estaba viendo la nota y sí, o sea, han sacado de contexto totalmente una broma algo que para mí era simplemente una broma, un comentario de lo que yo, de cómo yo percibo Disney de lo que yo percibí, de cómo lo siento, de que no me gusta hacer colas porque soy impaciente y que para poder disfrutar en verdad tenías que gastarte 500 dólares lo sacaron de contexto y no importa porque si lo sacan de contexto y quieren hacer que bueno, que estoy pobre y que no tengo plata, bueno, eso realmente no me importa pero ya después responder un tweet a mi esposa y que se, no sé, como se desvirtúa toda la información eso sí no me gusta y yo no voy a dejar nunca que hablen de mi esposa pues imagínate, ¿no? ¿Por qué crees, pero por qué crees que, o sea, de, 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 cuál ha sido el detonante? yo no creo que para que ahora Ethel sienta eso, sino que como para que ahora reciente lo haga notar porque esto no nace de un día para otro, cuando uno se expresa así y cuando uno le pasa esa factura es porque la mochila ya pesaba hace rato, ¿qué crees tú que ella... Rodrigo, yo te juro, Rodrigo, por mis hijos que yo no tengo idea o sea, yo no he tenido nunca un problema con nadie es más, el 14 de diciembre fue mi cumpleaños yo ya sabía que no iba a estar en... que mi mamá cocina no iba a seguir, que no iba a seguir trabajando en GB y yo invité a Ethel a mi cumpleaños estuve acá con Julián, está con 20 años y a mí también me sorprende que haya reaccionado Nathalie hizo una broma, así como hacen bromas en ese programa cada rato como ponen ahí un display en el que sale que yo estoy teniendo problemas cuando ellos saben perfectamente que si tengo problemas me pueden llamar directamente a preguntarme si tengo problemas no tienen que usar un display para hacer sus chistes, ¿no? de, ay sí, que Yaco, mira, no tiene plata, está misio este... y Nathalie hizo una broma que obviamente Nathalie no me va a pedir permiso a mí para hacer una broma Nathalie es una mujer inteligente y sabe perfectamente lo que dice y que después de eso, si la gente ha reaccionado de alguna manera no es culpa de Nathalie, en todo caso, ¿no? y ahí fue y yo no tenía idea, o sea, imagínate yo cuando veo el tuit ayer en un almuerzo familiar en mi casa me quedo helado, o sea, porque no... y además no ha sido uno, han sido tres o cuatro que mandó y seguía y seguía, o sea, parecía que quería dejarte como una persona desconectada de la realidad a ella también, a tu esposa también mentirosa, como mentiroso cuando los comentarios de Nathalie, está clarísimo que estaba exagerando o sea, estaba... ella estaba dimensionando el Fast Pass, Triple Plus, Post Plus, Juan Pass obviamente no existe obviamente no existe, eso está... y también cuando habla de su casa dice creo, porque efectivamente Nathalie no conoce la casa de Etel yo sí conozco la casa de Etel y tampoco voy a hablar de las dimensiones de la casa de Etel porque yo también tengo una casa grande y... o sea, para mí todo era una broma, una chacota yo soy un tío, nunca me he hecho ni el millonario, ni el pobre, ni nada yo soy como soy, siempre me he mostrado como soy cuando he cometido errores, he sabido pedir disculpas y cuando no, no... y así soy además lo que acabas de decir Jaco ok, Nathalie no ha ido a su casa pero tú sí o sea, no conversas entre tú y yo y su casa es bonita, es grande como para restar validez a lo que tú puedas o sea, si tú vas a opinar de mí nada que salga de tu boca es válido porque tú ni me conoces ahora resulta y tienen años juntos como dupla no sé si como amigos pero que la gente decía que al menos, no sé, le he visto llorar varias veces cada vez que te hacían alguna sorpresa parecía emocionarse y empatizar con ustedes otra cosa, ella ha pedido unas disculpas públicas ¿tú estás dispuesto a hacerlo, Nathalie? ¿eh? se ríe, se parte y se dobla no, no, lo dijo, no, yo escuché mal ella no pidió eso ella ha dicho que ella no va a perdonar al menos que escuche las disculpas públicas por haber dicho que ella paga megafaspas sí, no, 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 imagínate y que dejaron de ser sus amigos yo no, yo no he dejado de ser amigo como te digo, la amistad es un lazo que no se rompe ella, no, tú no ella ha dicho eso que sus amigos no le hacen eso dejara de ser amigo de alguien cada vez que se molesta conmigo o que me critica o que dice que dice algo mal viviría en una isla desierta o sea totalmente no tienes que tomarte personal totalmente ahora, ¿tú crees que esto puede ser también que están buscando motivos como para pelear dentro del canal y así ya tengan la excusa para irse con su mamá y sus producciones a otro lado? ya no me siento tan en casa aquí porque mira lo que me han dicho y mira lo que por culpa de Natalie me están diciendo en las redes ya no me siento protegida en América y la escuchemos de repente mandar otro mensaje así en un semáforo como la mamá no tengo la menor idea Rodrigo te lo juro por Dios que no tengo la menor idea lo que sí me me da un poco de pena es que entrever que como que desde que ya yo no trabajo para GB estoy molesto con ellos cuando nunca ha sido así yo ya sé que no trabajaba en GB ¿acabó el programa? y la invité a mi cumpleaños o sea y me he cruzado con Gisela en verano y hemos hablado y nos saludamos con mucho cariño yo le sigo diciendo jefa en todo caso se acabó el programa nadie votó a nadie ni es que tú te fuiste tampoco el programa lo sacan del aire tú sigues con tu vida o sea todavía encima te van a el programa se fue arriba se fue con siete auspicios y y se fue bien pero yo no puedo pues este decidir sobre la productora de mi jefa ¿no? ahora otra cosa Jaco mucha gente nos comenta o piensa que quizá le molestó a Eter que estuviese al programa de Magali ¿tú lo ves eso que tiene algún sentido? no sé pero imagina pueda sentir lo demás o sea yo no yo no yo no a mí Magali toda la vida ha hablado lindo de mí de Natalie me ofrecieron ir a conversar con ella y si tú ves la entrevista en ningún momento Magali me pregunta por algo feo o me pregunta por Eter o me pregunta por Gisela o por las cosas que pasan en América no me preguntó nada no fue tema fue una entrevista que fue totalmente abocada a mi relación a mi vida personal con mi esposa cómo nos llevamos si tenemos esta crisis o sea si me hubiese preguntado por Eter hubiese hablado bien de Eter como siempre lo he hecho o sea porque así soy entonces ¿de dónde vienen los tiros? ¿por qué? ¿por qué el ataque? ¿por qué buscar las cosquillas para generar un conflicto? porque esto parece que estuvieran buscando las cosquillas porque en realidad no tiene mi pie ni cabeza ni su sobre reacción y además y además los compañeros los compañeros ahí unidos en el sí ¿cómo es posible? Natalie no he hecho nada más que oye no te hagas que tú también y y y y tanto rajas de mi esposo mi marido no está ufanándose de nada es algo que para él es costumbre y para ti todavía más eso es todo no entendemos la amistad traicionada la amistad que se acaba y todo como se ha brotado solo le faltaba llorar por eso te digo sí, no yo tampoco entiendo te juro que no de verdad no, no yo tampoco entiendo bien qué pasó este no entiendo esa reacción yo tampoco para mí fue una broma y si después de esa broma este se desata que no sé pues que la gente haya atacado a Etel en todo caso tranquilamente Etel pudo llamar a Nati y decirle Nati oye mira lo que has dicho porra acláralo porque me están freando yo que sé pero no pero una cosa además dice ella que le preocupa porque como Nati además mira el nivel de complejo y de inseguridad que te diga lo de Nati Guille una pregunta Jaco yo sé que tú tenías una relación laboral y seguramente amical también con Etel pero Etel y Natali realmente eran amigas o había buen rollo y ya está se cortó se corta y se corta te estaba preguntando si realmente había una amistad entre Etel y Natali o simplemente había cordialidad no no ellos siempre se han llevado en casa donde yo sé siempre se han llevado bien pero por eso te digo su nivel de inseguridad cuando dice lo que pasa es que Natali tiene una imagen tan blanca Natali tiene una imagen así que va a decir algo y me va la gente Natali dale 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 Yaco gracias 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 por haber estado con nosotros aquí en el show y respondió todas y cada una de nuestras preguntas a través del teléfono hay una cosa que yo percibí eso de la imagen tan blanca si ella tiene una imagen tan blanca es como se ha comportado y es la imagen que quisiera Etel tener pero que es imposible y jamás la va a tener ¿por qué? por la forma en como se comporta en televisión Natali le nace ser así no se mete en líos sus opiniones son así sin controversia y tal por lo que acaba de hacer tampoco es que he dejado de serlo porque ha sido sincera ha mentido más bien te ha evidenciado y eso es lo que a algunas personas le molesta tanto a algunas personas no tienes que decirles nada insultarlas ni mucho menos tienes que faltarles el respeto lo único que tienes que hacer es evidenciarlas y como Natali la ha evidenciado eso es lo que ha pasado y la televisión blanca roja no existe eso es cada persona como se comporta ante el público